¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Arte Financiero, innovando tus finanzas y sobre todo revolucionando la educación. En esta ocasión vamos a hablar de seguros, seguro. ¿Realmente están seguros? Pues efectivamente vamos a hablar de un seguro. Ahorita me estoy enfocando a seguros relacionados a tarjetas de crédito. Yo sé que existen otras infinidades de seguros, pero por lo pronto hablaremos sobre seguros de tarjetas de crédito que no vienen incluidas. Es decir, tendrán un costo para ti, así es que no piensen que esas van a venir incluidas. En esta ocasión le vamos a dar la oportunidad a Panorte, Banco Fuerte de México, de ver uno de los seguros que tiene. Digamos que ese es su fuerte. Vamos a hablar de blindaje voluntario 72 horas. Este es un seguro que así se llama. Y creo que sí existen algunas cuestiones diferentes a otros bancos que hemos visto. Por ejemplo, el de Santander, que es blindaje total, y el de Bancomer, o lo que antes se llamaba Bancomer. Vamos a empezar a leer un poco y vamos a analizar este seguro. Primeramente, se llama blindaje voluntario de 72 horas. Seguro de protección integral y extendida antifraude. Cubriendo los consumos o disposiciones de efectivo, realizadas hasta un periodo por 72 horas, posteriores al evento. Así mismo integra coberturas de asistencia. Es decir, aparte de ser un seguro de blindaje, por ahí hay algunas coberturas adicionales. Algo que las otras que hemos visto no tienen. También algo muy importante. Solo participan ciertas tarjetas. ¿Qué tarjetas participan en este blindaje voluntario de 72 horas? Está la clásica. Tarjeta clásica de ellos. Tarjeta oro. La tarjeta de mujer. Quiero aclarar que esa tarjeta de mujer es precisamente solamente mujeres. No pueden ver hombres que tengan esa tarjeta. Tarjeta por ti. Así se llama la tarjeta por ti. T40. La comer. La que buena. Y la de Blue Radio. Estas últimas normalmente ya casi no se comercializan. Pero bueno, todavía hay gente que a lo mejor se quedó cuando en su momento estaban estas tarjetas. Como su apogeo. Ahora, ¿cómo contratarlo? Primeramente quiero decirles que uno tiene que contratarlo. Porque es un seguro que no viene implícito dentro de la tarjeta. Primeramente dice, como cliente Banorte, puedes comprar tu seguro con cargo a tu tarjeta de crédito. Obviamente, ¿no? La vigencia de tu póliza es anual. Con renovación automática. Es decir, siempre cada año se va a renovar de manera automática. La pregunta que te puedes hacer es que yo ya no la quiero. Ya no quiero que se renueve este año. ¿Qué tengo que hacer? Pues cancelarlo antes de la fecha de corte próxima a que se vuelva a hacer otra vez el ciclo. La moneda de contratación es en pesos mexicanos. Es decir, el valor del seguro pues son en pesos mexicanos. No hay otro tipo de moneda. Y para mayor información, llamar a Centros de Contacto Seguros Banorte. Muy importante. Y si alguno de ustedes que me está viendo y tiene a lo mejor este seguro. Ya sea que él lo quiso o a lo mejor se lo adjudicaron. Vean bien el número telefónico que les voy a proporcionar. Que sería el 804-74-8888. En este caso, opción 3. Donde recibirás atención personalizada de lunes a viernes de 9 a 7 de la noche. Y sábados de 9 a 3. ¿Por qué les doy este número? Porque posiblemente muchos de los que me están viendo a lo mejor tienen el seguro y no sabían. Si es así, pues está mal. Porque ustedes realmente no lo querían. Pero si eres una persona que dices, bueno, me conviene o es lo que yo busco. Yo me pienso quedar con este seguro. Por eso ahí depende cada quien. Y bueno, también te vería la forma de reportar un siniestro. Que sería igual llamar por teléfono. Pero en este caso al 800-500-2500. Y recuerden algo muy importante. Siempre deben de tener su número de póliza. Eso es muy importante en todos los seguros. No solamente de estos. Lo que sí me llama la atención un poco. Es que no tiene servicio los domingos. Nomás de lunes a viernes de 9 a 7. Y sábado de 9 a 3. Hora Centro de México. Entonces, sí tiene ahí un poquito de. Digamos, no recomendable. Porque hay sucesos que no solamente se te van a presentar en ese horario. Puede presentarse un domingo a una mañana, por ejemplo. O después de la hora. Ahora, entonces, ¿cómo lo vas a reportar? Te tendrás que esperar, obviamente. Pero bueno, hay un fallo de este banco en ese sentido. Pero, ¿qué es lo que contiene este blindaje voluntario 72 horas? Vamos a ver qué es lo que contiene de acuerdo a su tabla. Se llama el producto blindaje 72 horas. Aplica para tarjetas de crédito. Y bueno, vamos a ver de qué trata. ¿Qué es lo que me describe? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? ¿Cuál es mi beneficio? Seguro de protección integral y extendida antifraude. Cubriendo los consumos o disposiciones de efectivo. Realizadas hasta por un periodo de 72 horas posteriores al evento. Así como integra cobertura de asistencia. Lo fuerte aquí es el seguro de protección integral. Y por ahí algunas cosas adicionales te proporciona. Existen dos planes. El plan clásico y el plan oro. ¿Qué es lo que contiene el plan clásico? Primeramente, mal uso de la tarjeta como consecuencia de robo, hurto o extravío. Disposición de efectivo con la tarjeta y consumos con la tarjeta. El, digamos que el monto máximo que te pudieran proporcionar, si todo está a tu favor, o que pudiera, digamos, recuperar, serían hasta 22 mil pesos. Y solamente dos eventos por año. Es decir, te puede pasar dos ocasiones. Si te pasa una tercera, pues ahora sí que, como dice la chaviza, mi estimado, mi chavo, pues lo siento. Pero si durante el año, pues no te pasa nada y ya casi al acercarse el año te pasa, bueno, ya nada más te queda una, ¿no? Algo importante aquí. Mal uso de la tarjeta como consecuencia de robo. Es decir, pues te robaron la tarjeta. Y alguien de volada dijo, pues vamos a ver qué hacemos con la tarjeta. Hurto o extravío. Qué bueno que no le quitan la palabra extravío. Porque a veces no necesariamente te tienen que robar para que eso pase, ¿no? De que te saquen dinero de tu tarjeta de crédito o compren algunas cosas que tú no fuiste. Entonces mucha gente a veces se extravía la cartera, pues. Y en la cartera a veces, pues, viene la tarjeta. Involuntariamente a lo mejor, ¿no? No sabemos, por eso se llama extravío. No sé dónde lo hice. No sé dónde, pues, quedó la tarjeta, ¿no? Yo en lo particular recomendaría primero bloquearla. Porque suele suceder que a veces en un pequeño descuido o tú mismo no te acuerdas dónde pones tu tarjeta. Entonces, si inmediatamente hablas, de entrada te van a decir, la vamos a cancelar la tarjeta. Suponiendo que después la encuentras, ¿qué va a pasar? Pues un tiempo ahí perdido para que te vuelvan a dar la tarjeta. Entonces, yo recomiendo, claro, la situación depende en dónde estés. Si tú estás en tu casa y de repente no la ves y dices, bueno, pues estoy en mi casa. No he salido. Entonces, en este momento bloquearla en la wallet. Buscarla y ya han dado caso que digas tú, no, pues la verdad no está en mi casa. Pues ni modo, la reporto y ya, ¿no? Porque alguien pudo haberla encontrado. Entonces, pues está muy bien que no le hayan quitado la palabra de extravío. Por lo menos eso es un punto a favor de este seguro. También consumo de tarjeta y disposición de efectivo. Aunque en disposición de efectivo sería que, bueno, digo, a lo mejor hay personas que a lo mejor ponen su NIP en la cartera. Digo, no sé quién lo haga, pero puede haber personas que lo hagan. Yo recomiendo que el número, pues, te lo aprendas de memoria prácticamente. Digo, son cuatro dígitos, ni modo que no te acuerdes, ¿no? Pero bueno, yo recomiendo eso. La suma asegurada no se me hace tan mal, 22 mil pesos. Creo que es prudente. Estamos hablando entonces de que, de acuerdo a las tarjetas mencionadas anteriormente, significa que es más o menos el promedio del límite de crédito que pueden proporcionar. Y, bueno, los dos eventos. Y tiene la asistencia de un traslado médico terrestre, dos eventos. Me parece que la asistencia no es muy buena. Yo creo que deberían de haberla cambiado por otra cosa que a lo mejor pueda utilizar el cliente. No digo que no va a pasar, pero bueno. Creo que de otras cosas pudieron haber pasado más. O es más fácil que pasen otras cosas. Pero bueno, ahí tienes en dado caso, ¿no? De otro traslado médico, dos eventos por año. También, robo con violencia o asalto de efectivo en cajero. Automático o ventanilla de sucursal bancaria. Robo de dinero retirado y robo por obstrucción del cajero. Robo de mercancía comprada con la tarjeta. Bueno, eso vamos a ver más adelante. En la parte del robo con violencia, la mayoría de los seguros, pues, necesitan que te golpeen, te maltraten, te humillen. Para que, pues, primero te crean, ¿no? Y la otra porque es muy probable que te diga el banco. Bueno, pues, sí es cierto. Te estoy viendo la cara y la tienes bien. Ahora sí que, pues, te dieron bien fuerte, ¿no? Aunque también te dice, bueno. Puede ser que no sea el robo con violencia. Pero sí te asaltaron dentro de un cajero. La ventaja de, bueno, entre comillas, ventaja es que hay cámaras. Entonces, bueno, mínimo ahí se puede ver. Oh, mira, ahí está la cámara. Yo no hice trampa o algo por el estilo. Y, obviamente, puedes recuperar el dinero que, pues, hayas sacado, ¿no? Bueno, la suma asegurada son $11,000 pesos. Es decir, si por alguna razón, digo, no puedes sacar más de $7,000 pesos en los cajeros automáticos. Dependiendo del banco. Hay algunos bancos que te permiten un poquito más, otros incluso hasta menos. Entonces, pues, a lo mucho son $7,000 pesos que te pudieran robar pensando que vas a retirar $7,000. Y la suma asegurada son $11,000. Así es que, bueno, entra dentro del supuesto. Igual, dos eventos por año. Eso no me gusta tanto que sea como limitado. Pero, bueno, es así el seguro y, pues, ni modo, ¿no? Si lo quieres, pues, lo consigues y ya. Si no, no. Y también la asistencia legal serían dos eventos por año. Asistencia legal sobre algún tema particular en cuestión de derecho es simplemente una asistencia legal. Entonces, pues, ya tienes por ahí dos por si acaso, ¿no? Bueno, el siguiente es un robo de mercancía comprado con la tarjeta de crédito y, pues, serían $5,500 pesos. Igual, dos eventos también por año. Y la asistencia de protección InfoCard. Que sería cuestión de buscar esta asistencia para ver qué tipo de protección es. $5,500 sería la suma asegurada en caso de que compres algo. Y, bueno, existe ese robo. Y luego, obviamente vas a decir, fue con mi tarjeta, ¿no? Lo compruebas y, pues, te pueden proporcionar hasta $5,500 pesos. Eso sí sería la clásica. Ahora, la oro. Mal uso de la tarjeta como consecuencia de robo, hurto extravío, disposición de efectivo con la tarjeta, consumo con la tarjeta. Aquí serían $44,000 pesos. Es decir, lo doble, ¿no? Igual, dos eventos por año. Igual, traslado médico, terrestre, dos eventos. Y después, la parte de robo y asalto con efectivo en cajero o en ventanilla. Robo de dinero retirado. Robo por obstrucción del cajero. Serían $16,500. Aumenta bastante, ¿no? Igual, dos eventos por año y dos asistencias legales. Y, por último, también un robo de mercancía comprada con una tarjeta de crédito que avala hasta $11,000 pesos. Y también, pues, dos eventos por año. Y, pues, tienes tu protección Infocar. Es prácticamente lo que tiene este tipo de seguro. Me parece un poco sencillo el seguro. Y me parece muy limitante en los eventos. Creo que le hace falta un poquito pulirse más a este tipo de seguros. Al menos en Banorte. Pero, pues, la idea no está nada mal, ¿no? Pero sí siento que le hace falta un poco más. Desgraciadamente, la cantidad mensual, por más que la estuve buscando en muchas partes, no aparece. Entonces, posiblemente, quien tenga este tipo de banco y la tarjeta, puede ser que le hablen por teléfono para promocionarle un seguro. Donde, pues, ahí puede saber el precio. Yo, más o menos, calculo que a lo mejor está a un promedio de $200 pesos mensuales, masiva. Entonces, puede variar porque hay dos precios. Tanto la clásica como la oro. Posteriormente, pues, como todo, viene también su reglamento o su contrato donde vienen todas las condiciones generales. Obviamente, yo aquí, pues, no voy a leer todo. Pero vienen, primeramente, las definiciones de los temas. Posteriormente, vienen, ahora sí, cuestiones que aplica, que no aplica. Cuando el seguro no es válido, cuando sí. ¿Qué pasa si yo lo cancelo antes? ¿Qué debo de hacer? En fin, vienen prácticamente muchas cosas que uno debería de saber. Viene sobre la renovación automática. ¿Qué pasa si tengo un siniestro? ¿Qué tengo que hacer o con quién dirigirme? ¿Qué pasa también, pues, si no lo pago, no? Puede pasar. Y, pues, de todas las formas, viene todo ese tipo de información. Obviamente, ya ustedes con tiempo, pues, lo leen, ¿no? En pocas palabras, este seguro se me hace un poquito... No muy tan estricto, digamos. Creo que le hace falta muchos servicios adicionales para que esté a la altura de otros seguros, de otros bancos. Creo que está limitado a algunas características. Aunque, bueno, pues, los montos no están tan mal para asegurar. Y también le quitaría yo los eventos que sean dos. Yo creo que debía ser indefinido, ¿no? Obviamente se entiende que, pues, bueno, sería muy mala fortuna que a uno le pasaran muchas cosas, ¿verdad? Pero, bueno, puede pasar. Entonces, en este caso, este es el seguro blindaje de 72 horas. Así se llama este seguro de este banco. Que, bueno, pues, habrá personas que digan, bueno, pues, a mí me puede convenir, ¿no? Yo creo que conviene a veces, uno, si tienes mucho de llevar tu tarjeta de crédito e incluso retirar dinero, por supuesto que te conviene, ¿no? Alguien pudiera hacerte ahí, pues, casi como un robo, pues, entonces lo mejor es tener un seguro. Y, primeramente, si vives en una zona también un poquito, pues, a lo mejor que crees que sí ocupas un seguro, la verdad, pues, valdría la pena, ¿no? Pues, ahí está el seguro blindaje de 72 horas, un seguro sencillo a mi punto de vista. Y, pues, nomás existen dos, la clásica y el oro. Por supuesto que el oro sería lo mejor. Entonces, supongo que a lo mejor vale lo doble que la clásica. Suponiendo que un promedio de 200 pesos por mes, suponiendo. Pues, posiblemente el oro valga 400. Que, pues, sí, es un dinero bastante fuerte. Pero, pues, tienes asegurado, al menos, la tarjeta de que no te vayan a cometer algún tipo de delito, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron. Y nos vemos hasta la próxima. Chaijin. Arrivederci.